de estos temores, de estos miedos que tenemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo a enseñarles lo que ustedes quieran. Listo, profe. ¿Qué tema proponen hoy? Yo debo decir que, si bien sé utilizar el por qué para la pregunta, el por qué para responder, hay un por y el qué, que a veces, caramba, yo digo, ay, en qué momento lo uso. ¿Pero por qué tocar el qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Qué pasa con el por qué? Listo. ¿Cuántos tipos de por qué hay? Dos. Dos, tres, tres. El que va escrito junto y el que va separado. El de pregunta y el de respuesta. El de pregunta y el de respuesta. Hay más de tres. ¿Ah, sí? Hay más de cuatro. ¿Ah? Hay cinco. ¡No! ¡Qué miedo! ¿Cinco? O sea, que nos bajamos de porción. O sea, yo asustaba. Ay, mira, que yo conocía, bueno, este que uno, este que es el de utilizar, este, y este. No inventes. Ah, no, y este. El segundo, el tercero y el quito. ¿Y el último cuándo lo utilizabas? ¿Qué? ¿Qué frase? ¿Por qué me parece que es? ¿No? ¿No? ¡Ah! Ya pensamos con la clase de terror. ¿Cuándo se utiliza cada uno de ellos? Listo, vamos a empezar. Dale. Vamos a... Gracias por el tablero y por el marcador. Cuando ponemos signo de interrogación y el por qué separadito es porque estamos hablando de una pregunta explícita hacia alguien que requiere de una respuesta. De acuerdo. Sí, por ejemplo, ¿por qué estamos hoy en el canal TRO? ¿O por qué está hoy en el canal TRO la profe Mónica? Listo. Listo. Respuesta. ¿Por qué? Este tercero. El que va pegadito, con este siempre respondemos. Con este siempre respondemos. ¿Por qué necesitábamos? Porque lo necesitamos. Listo. Me gusta. Vamos con este. Sí. ¿Por qué? Que es parecido a este, solo que no tiene signo de interrogación, ¿cierto? A ver, ahí me confío. Es más para firmar. Bueno, está mal escrito. No. Esa pregunta no va dirigida directamente a nadie y no requiere por obligación una respuesta. Sí, es más como una información. ¿Por qué vendría hoy la profe Mónica al canal? ¡Ah! O me pregunto a mí misma. Yo no sé por qué fui al canal TRO. Ay, yo no sé por qué fui al canal TRO. No necesito respuesta. ¿Por qué vendría hoy la profe Mónica? Yo no sé por qué soy tan boba. Este. Esa. Yo no sé por qué. O sea, como que te estás preguntando, pero respondiendo también. Exactamente. Entonces, es este. ¿Ese no lo sabía? Este. No, yo tampoco. Sí, como que no requiere de una respuesta inmediata, digamos. Ok. También puede ser cuando lo usamos. O sea, autocuestionamos. Sí, puede ser una autocuestión o a nivel de prosa, el profesor pregunta al estudiante por qué ha llegado tarde. ¿Requiere de pregunta inmediata? ¿De respuesta inmediata? No. El profesor le preguntó a su estudiante por qué había llegado tarde. Ah, bueno. ¿Quién sabe qué respondería? Pero como aquí no necesito una respuesta inmediata, no le voy a poner signos de interrogación. No es explícita. Entendí. Ok, profe, vea. Me fui con lo más difícil aquí. Sí, ah, bueno. Listo. Entonces las otras, ¿cómo son? Pero sí se pone tilde. Claro, sí se pone tilde porque a pesar de que no es una pregunta explícita, es una pregunta implícita. Ok. Que no requiere respuesta, pero sí hay una cuestión ahí, digamos. Señor, profe. Listo, profe. Dios mío, antísima. Vamos a espantar ese fantasma ahí. Ahorita se empiezan a estallar los globos. No, no, no. ¿Por qué esas cosas, Ola? Vamos con este. ¿Por qué? Que es como respuesta, pero con tilde. Les voy a decir una cosa para todos. Esto en español, esta palabrita es un sustantivo, como decir casa. Así como yo digo la casa, el parque, también puedo decir el por qué. Y lo hemos usado. Lo que pasa es que nos confundimos en la escritura. A ver, por ejemplo, ya entiendo el por qué de la visita de la profe Mónica. Ay, yo no lo hubiese escrito jamás en mi vida así. Y este por qué... Uno lo habla, solo que no lo escribe. Sí. Uno lo dice, pero no lo escribe. Este por qué es sinónimo de motivo o razón. Ok. Ya entiendo el por qué de la visita de la profe Mónica. Ya sé por qué mi nieta me partió el florero. El por qué. ¿Ya sé? El por qué. El por qué del daño. Ajá. ¿Sí? Correcto. Como es un sustantivo, a este por qué le podemos poner el, un, los... Siempre debe ir acompañado. Sí. Ok. Ahí es donde está. Ahí es la regla. Esa es la clave de este por qué. Ok. Entonces, si podemos reemplazar este por qué por la palabra motivo o razón, se escribe así. Ya entiendo el motivo. Ya entiendo la razón de la visita de la profe Mónica. Ya entiendo el por qué. Ya entiendo el por qué quiero tanto a mis compañeras. El por qué de... Sin mentiras. Quererlas tanto. O sea, ya entiendo. Entonces, ¿por qué de quererlas tanto? Podría utilizar... Ve, yo no sé por qué Coco se vomitó esta mañana. Ese es este. Ese es el de arriba. Entonces, digo, ah, ya sé por qué se vomitó. Seguro no comió. Este. Pero cuando ya digo, como que ya entendí. Pero que no dijo, ah, ya sé por qué. Hay que ponerle el artículo. Ah, ya entendí. Esa es la clave de esta escritura. Ah, ya sé el por qué. El artículo aquí. Ah, listo. Madre mía. El por qué, un por qué, dos por qué, tres por qué. Porque eso es un sustantivo. Yo lo puedo poner aquí plural también. O sea, ya sé los por qué. Eso. De... De cada por qué. De cada por qué. De los campones de Bucarabá. Bueno, muy bien. Es un poquito difícil, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que tenemos en nuestra concepción eso, como los dos o tres por qué. Sí, nada más. Sí, pero el momento de la escritura, en la universidad, escribir un ensayo, escribir un cuento, escribir ficción, esto se nos complica un poquito porque no sabemos específicamente cómo lo escribo. Lo que decía Laura, lo sabemos decir, claro, lo hemos dicho, pero en el momento de escribirlo no sabemos cómo escribirlo. Sí. Ah, buenísimo, me gusta. ¿Y cuál nos queda? El por qué. El por qué. El por qué. Separado sin til. Separado sin til del último. Este es el más bonito de todos. ¿Qué? El que no nos va a asustar. A ver. Vamos a hacer este ejercicio. Porque existe. Por la que. La razón por la que nos visitó la profe Mónica, vamos a quitarle esto, la razón por que vino la profe Mónica fue para enseñarnos ortografía. La calle por la que yo pasaba antes, quítemosle la, la calle por que pasaba antes, ¿sí? Sí. Esto lo que actúa aquí es como un pronombre, lo hemos visto escrito. Sí, lo que pasa es que no sabemos ahí qué función cumple. Ok. Bueno. Gracias.